La señora de los cinco centavos Historias fantásticas 3 Se cuenta que hace muchos años en el centro de la ciudad de Mexicali, Baja California, México, vivía una señora que maltrataba mucho a sus hijos. Ella les gritaba todo el tiempo, los golpeaba y en ocasiones los dejaba encerrados en casa sin alimento. Sucedió esto por largo tiempo, hasta que los hijos fueron mayores y se marcharon, abandonándola a su suerte. Llena de culpa y remordimiento, la señora fue a la iglesia a hablar con el sacerdote y le contó en confesión todo el maltrato cometido en contra de sus hijos. El religioso le dijo que sus pecados eran demasiado grandes para que él la absolviera, que debía entonces viajar a Roma para pedirle perdón a Dios, consciente también de la situación de pobreza de la señora. El sacerdote le ordenó como penitencia que pidiera limosna. Aceptando solamente monedas de cinco centavos y si les daban monedas de otra cantidad, debía devolverlas. La mujer salió de la iglesia y se sentó afuera para empezar con su penitencia y buscando cumplir su misión. Hacía lo mismo todos los días y justamente como el sacerdote le había mandado. Rechazaba todas aquellas monedas que no fueran de cinco. Y así la gente la apodó la señora del cinco. Tristemente, antes de cumplir su misión, la señora enfermó de gravedad y falleció. Días después de su muerte, un señor que caminaba de noche frente a la iglesia, vio una viejecita de apariencia muy humilde que se cubría el rostro con un desgastado velo. Ella se acercó y le dijo, Señor, ¿me regalo un cinco? No tengo, pero toma esta moneda de veinte. Al escuchar esto, en un movimiento brusco y acompañado de un gemido, la viejecita se descubre el rostro, el cual era solamente una calavera, con las cuencas de los ojos llenas de fuego. Le responde al hombre en tono molesto y amenazador. No pedí veinte centavos, pedí cinco. ¡Lo maldigo, lo maldigo, lo maldigo! Y la señora se fue volando en el viento, haciendo eco en sus últimas palabras. Se apareció de la misma forma a muchas otras personas. Y todas aquellas que les ofrecían algo distinto a un cinco, sufrían al poco tiempo fuertes desgracias, así como de la nada parecía tocando en las casas por las noches, pidiendo la limosna y sucediendo los actos descritos. La historia se corrió como pólvora por toda la ciudad. Y la gente se acostumbró a llevar siempre consigo una de estas monedas y tener en la puerta de la casa un vasito lleno de monedas de cinco centavos, por si la mujer tocaba la puerta. Leyendo verdad, ¿una historia fantástica más? Por si las dudas, si vas a Mexicali, consigue unas monedas de cinco pesos, equivalente a los cinco centavos antiguos, porque las de centavos desaparecieron. Y si te aparece la señora de cinco, te evitarás muchos problemas.